Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Neftos D, trayéndoles un video informativo. Bueno, en esta ocasión, como dice el título, yo creo, he tenido un accidente y no me encuentro en la ciudad de Lima. Estoy aún en Arequipa. No sé si ya lo conocen, si es que han visto los directos. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, hubo un accidente en el Parque Grau, donde normalmente sé hacer parkour. Fue un día, el día miércoles, día 9, déjame ver. 9, día miércoles 9. ¿Y qué pasó? Estuve entrenando una hora más o menos. Después dije, voy a hacer un último salto, justo hicieron unas plataformas maderas, unos jueguitos. Y la cosa que salte mal, hice un dash, impulsando con unos tubos. Ya después les voy a mostrar dónde fue, espero. Y ahí es donde me lesioné, caí mal, resbalé porque el paso estaba mojado y me rompí la pierna. Me rompí la pierna, me rompí, me he roto, bueno, no la pierna misma, sino cerca al tobillo. Y ha sido lo que es el peroné, el hueso más delgado de la parte más cerca al tobillo. La placa no la tengo acá, ya lo mostraré, si no por fotos, ahí viene saliendo creo. Me han puesto 6 tornillos, una placa de metal, no es grande, o sea, la placa debe ser de este porte. No sé cómo lo verán ustedes, pero este porte es pequeño. Y tiene 3 tornillos arriba y abajo, entonces ahí como pueden ver en mi imagen, seguramente ya la puse. Entonces, bueno, esa es mi ocasión. Ahora, estoy perdiendo un ciclo entero en lo que es mis estudios. Ahorita les voy a mostrar cómo está mi pie. No me duele, no me duele, por suerte. Es incómodo lo que han hecho con un corte y está la cicatriz. A veces siento molestia, pero no es dolor, no es simplemente molestia. Y nada, bueno, espero que esto se pase, se cure. Y nada más, he estado desde ese día internado, el día miércoles, en el Hospital General de acá de Arequipa. Y después me fui a una clínica, que ya es, ¿cómo se llama?, para que me opere. Porque tuve que pagar anticipadamente el dinero, porque si no hubiera estado esperando, yo creo, hasta ahora, y no me hubieran operado. O sea, solo ha pasado 2, 3 días, el día viernes me operaron, en la noche. Y nada, bueno, estoy mal desde esos días. Ahora mismo he estado grabando la compu en el hotel, ¿no? He estado grabando aquí otra parte, entonces, ¿no? Estoy grabando aquí otra parte, y seguramente igual, cuando vean el primer video del Tesla 1, ¿no? Es el que he grabado, que es un gameplay, ¿no? Aquí hay, ¿no? 25 minutos. Ahí también explico un poco, pero en este video he estado grabando totalmente para que sepan qué ha pasado. Entonces, no me encuentro en la ciudad de Arequipa. En la ciudad de Lima, no tengo mi supercomputadora, no tengo mi internet, no puedo subir videos, los quiero subir. Voy a estar 6 meses acá, seguramente. Y de los cuales, 2 meses son de recuperación, en yeso, y después 2, 3 meses, tal vez, de recuperación para caminar. Y si Dios quiere, puedo volver a seguir haciendo parkour, espero que sí. Porque el salto que hice no fue malo. Yo no sentí miedo en el momento de hacerlo. Lo que sí pasó es que cuando ya salté, me di cuenta de que no había saltado con la suficiente fuerza. Entonces, al recepcionar, caí de punta de los pies, pero resbalaron los dos, y el izquierdo seguramente se atracó en el pasto, y sonó ahí como si te hubieras sacado, ¿no? Conejos de ahí, te hubieras sacado conejos, ¿no? Si hubieras, ¿cómo se dice? Para no decir conejo, eh... Hubieras tronado, ¿no? Los huesos de tu mano, ¿no? Que suenan, así, traa, sonó dos veces, traa, traa. Y pucha, madre, dije, pa, madre, ya creo que me hice algo, ¿no? Estaba solo en el parque, me sacaron. Un chico, estaba pidiendo ayuda, un chico me dijo, oye, ¿qué te pasó? Me he roto el tobillo, creo, le dije, ayúdame a salir. Llamó a dos policías, salí, toda la cosa, y ya, por todo lo que pasó. Así que bueno, ya. No, no puedo ver. Estoy... Ahí, como pueden ver. Ah, no lo puedo sacar. Este... Ah... No lo puedo sacar. Está ahí, en mi pie izquierdo. Está en... Está enyesado. Está... Fédula de yeso, se dice. Que es fédula, o sea, que le ponen yeso en la parte de atrás. Y... Bueno, está ahí, dado, me mostraré bien. Voy a intentar hacer un poco más esfuerzos. Espero no lastimarme por favor. No, 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 no. Ahí está. Eh... Este ahí fue todo enyesado. Como pueden ver. Eh... Ah... No puedo sacar de nada. ¡Pierna! Ahí está. Ah, ahí están mis deditos. Ah, pero voy a intentar moverlos. Vean. Ah... Bueno. Ahí está. Mucha... Es muy fuerte. Es muy fuerte, muy fuerte. O sea... Una quebradura de hueso, pues, siempre va a ser así. No me duele, por suerte, ahora. La operación salió bien. Me pusieron... Acá en la mano... Eh... ¿Cómo se llama esto? Ah... Se me van las palabras últimamente. Me han puesto anestesia en la mano y después en la columna, en la parte de atrás. Te ponen así agachado y dicen, no te muevas. Te ponen la aguja y... 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 Te ponen la aguja y me hizo saltar a la primera. Te ponen la aguja y... Y después no sientes las dos piernas. No sientes nada. Acá me faltó hasta la respiración. Todavía no sentía muy bien. Y... Estuve dos horas en operación. Desde las ocho y media hasta las diez y media. Que dice mi papá que salía a esas horas de la operación. Y... Bueno. Así que... Ese es mi dilema de esos tiempos. Es un video informativo. No crean que esto es un cuento. No es un invierno. Es duro. ¿Ves? Este es el yeso que suena. Acá no hay yeso. Aunque es piel. Pero acá atrás está el yeso. Hasta esta parte. Y bueno. Así que... Ya saben. Voy a estar poniendo gameplays simples. Que es de acá. Los que ven que van a ser Metales Loops. Que quería subir en realidad hace tiempo. A traer el juego de Play 1. Como traía al principio en mi canal. Y... Bueno. Vamos a ver cómo va la cosa. Así que... Espero que... Me puedan apoyar. En esto. Compartan este video. Para que se informe la gente que me ve. Que me escucha. Denle like por el yeso. Por la pierna mala. Por la pierna mala. Y bueno. Al final de este video. Mejor les dejo otra vez las imágenes. Para que se den cuenta. Que cómo es lo que pasó. De los huesos. No la fractura. Y cómo ha quedado después. Con la placa y los tornillos. Así que... Bueno. Un abrazo a todos. Muchas gracias por este video. Que... ¿Cómo se llama? Que lo están viendo. Y... Bueno. Es un video informativo. Nos vemos en un próximo video amigos. Chao, chao. Ah, y también me compré estos audífonos. Ah, estos que tengo acá. Son los... Los de Playstation. Me compré justo para la computadora. No lo tenía. Y... Me encantan. Me encantan. Estos son los últimos. Los free 3. Estos. La pantallita. De la vuelta. Estos, ¿no? Los azulitos. Con negrito. Tienen sus botones. De volumen. De cosas que cosas. ¿Dónde estoy grabando? No. No. La cuchara. No. Porque me tapa todos los caídos. Entonces, bueno. Hasta aquí lo dejo. Menos de 10 minutos tal vez. El video este informativo. Me está doliendo mi pierna. Mejor lo voy a acomodar de nuevo como estaba. Y... Bueno. Nos vemos en un próximo video amigos. Chao, chao. Ay, Dios mío. Lo que es que me pasa. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.